favorito en el deporte michoacano. Mi nombre es Marco Malvido y vamos a platicar el día de hoy largo y terreno de Celaya que ya está a un par de días nada más de celebrarse en la capital michoacana en el estadio José María Morelos y Pavón. El próximo domingo a las cinco de la tarde hay boletos a la venta, hay boletos a la venta y yo espero una gran entrada. Es un partido que genera una alta expectativa. Incluso he tenido conocimiento de aficionados de Celaya que van a venir a defender a su equipo, a apoyarlo a los cajeteros en el coloso del quinceo el próximo domingo. Se espera un buen fútbol por supuesto y dos equipos que salgan con sed de triunfo después de que no la pasaron bien en la jornada inicial y descansaron en la segunda jornada en este joven apertura dos mil veintitrés de la liga Expansión MX. También vamos a platicar sobre lo sucedido en la League Cup donde ha habido una jornada triste para el fútbol mexicano y es que tres escuadras del balompié nacional de la primera división se han ido a casa a costa de equipos de la Major League Soccer. Ya estaremos revisando todo el tema. Un joven futbolista moreliano que ha sido convocado para la selección nacional sub quince. También vamos a platicar del pequeño Abdón Turrubiates que sigue manteniéndose en convocatorias de selecciones menores. Así que tenemos un programa bastante interesante. Revisaremos cómo arranca y cómo se desarrolla la jornada número tres de liga Expansión que inicia el día de hoy con el Leones Negros Compra Alebrijes. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta emisión virtual. Ya estamos a punto de regresar al estudio del sistema michoacano de radio y televisión. Mientras tanto nos da muchísimo gusto encontrarlos a través de esta plataforma. Saludo a mis compañeros y amigos que están conectados a distancia. Vicente Tedonio y el señor Laporta. Laporta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy en la reacción del Cruz Azul a ver si puedes sacar la cara por el fútbol mexicano al igual que el Atlas, que son uno de los equipos que hoy enfrentan a escuadras de la Major League Soccer en estos dieciséis abos de final que se han pintado de MLS hasta el momento después de una jornada celebrada. ¿Cómo te va, Porta? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco Vicente? Pues bueno, tendrá que sacar Cruz Azul la cara por sus hijos, ¿no? Por sus hijos. Todo el fútbol mexicano básicamente y a ver cómo le va. ¿Qué desayunaste? ¿Qué desayunaste? Un poquito de realidad nada más. Es que luego estoy acostumbrado a escuchar que ciertos equipos regionales son el mejor equipo del mundo y me confundo un poquito, pero pero todo bien, todo bien. Vamos a ver qué pasa en esta League Soccer. Primero dices que realidad y luego lanzas indirectas hacia ciertos equipos del norte. ¿Quién te entiende, Laporta? Vicente Tedonio, bienvenido. Hablaba de tu casa, Marco, pero está bien. Ah, muy bien. Vicente Tedonio, hoy juega la fiera, ¿eh? Hablando de equipos buenos, hoy juega la fiera, Laporta también. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Es baño de realidad ese espejismo o se aprovechan los equipos de Estados Unidos en estar en casa por lo que sucedió ayer en la en el de los dieciséis abos de final ya de los cruces directos en este torneo de la mayor de la League Soccer. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Laporta? Muy buenas tardes. Y pues sí, sorpresivo en lo personal. Más que nada los resultados, el campeón como tal, el Pachuca, el campeón de la Liga MX, eliminado en penales. El LFC goleando a Juárez. Para mí lo más sorpresivo fueron esos dos partidos. Y por su parte, pues el Mazatlán siendo eliminado también, pero pues eso no es tan sorprendente. También hoy se enfrenta el Real Salt Lake contra el León, donde pues tiene la posibilidad León que si gana enfrentarse al LFC para una posible revancha. Entonces, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Ya hablaremos más adelante de lo que viene en la League Soccer. Mientras tanto, vamos a arrancar el programa hablando del Morelia contra Celaya. Anticipaba un poco en la entrada del programa, que es un partido que ha generado alta expectativa por lo fresco que está todavía ese recuerdo que dejaron en la semifinal del torneo anterior, ¿no? Un partido de alto voltaje, un cruce de alto voltaje. Los dos partidos estuvieron muy buenos. Sobre todo el de vuelta, ¿no? La manera en la que Morelia logra esa voltereta con condiciones muy en contra con la expulsión de la Cobra Mendoza, con el marcador adverso. Tú estuviste ahí, Laporta realmente fue, me parece a mí, el partido más emotivo que ha tenido la Atlético Morelia, no solamente, sino en este pasaje que llevamos de Liga Expansión. Realmente se vieron y se sintieron cosas que hace mucho el aficionado no sentía, después de ver la carga de adrenalina que tuvo ese partido, ¿no? Todavía cerrar con broche de oro con aquel gol de portería a portería de Santi. Fue realmente un partido que disfrutó muchísimo la afición moreliana y que por ende el hecho de ver otra vez a Celaya como rival, y el mismo Celaya seguramente lo siente así, pues va a ser un partido distinto esta jornada, ¿no? En el amanecer del campeonato con versiones algo distintas de ambos conjuntos, sobre todo la de Celaya y su ataque como ya hemos platicado en programas anteriores, pero bueno, para los dos me parece que va a ser un partido que van a jugar de manera especial, sobre todo aquellos jugadores que aún siguen presentes en los equipos después de esta etapa de semifinal que estamos reviviendo en pantalla. Sí, respecto a aquel partido tuvo muchísimas cosas, ¿no? Tiene muchísimas cosas, buenas jugadas, buenos goles de ambos lados, aquel golazo de Alonso Flores, qué joya, me parece que es este, sí, se recibe de pecho y como si el tipo llevara 15 años en expansión, ¿no? O sea, no olvidemos que ese era su primer torneo, era su primer liguilla, y bueno, a Cauchoari parece que era otro jugador, no el que estuvo robando todo el torneo. Muy emotivo ese partido, sí me parece, lo platicábamos ayer antierro, no me acuerdo qué día, Marco, pero cargado de emociones, cargado de muchas cosas, es una semilla para alimentar esa rivalidad, ¿no? Hoy lo tienes, hoy ya existe, incluso vas a vivir una secuela el domingo porque no está Paco Ramírez en la banca, ¿no? Y eso es consecuencia de esto que se vivió en Celaya. Me gusta, me gusta, porque son dos, al menos esa sensación tengo, puede que Morelia ni lo sea, puede que Celaya no lo sea, puede que ninguno de los dos, o puede que los dos, al final, cuando no sabes tantas cosas de lo que está pasando es complicado, ¿no? Pero para mí son dos de los equipos que sí se están tomando en serio el tema de expandir la Liga MX. Entonces, me gusta pensar que en unos cinco, diez años estos duelos se van a estar platicando en primera división. Vicente, no sé si me falla la memoria contigo, veníamos en carretera y nos perdimos de la voltereta, ¿no? Porque no encontrábamos la manera de seguir la señal, veníamos regresando de Periván. Sí, 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 un partido, bueno, no fui yo, pero sí, sí, fue un partido coincido con Laporta, un partido que la afición de Morelia estaba muy acostumbrada a no tenerlo, un partido fuera de lo que estamos acostumbrados a tener, o bueno, que la afición de Morelia está acostumbrada a tener un partido que la verdad, nadie se esperaba y yo, o sea, por lo personal, yo esperaba que que Morelia fuera a ser eliminado, iba a ser eliminado, ya un jugador menos, todo en contra, Uchuari y Flores, la verdad, yo no me esperaba que se fueran a mandar esos golazos, creo que se transformaron ese partido y pues sin duda, como tú lo mencionas y como Laporta lo mencionas, pues se tiene esa rivalidad y pues se va construyendo esa rivalidad y es algo importantísimo tanto para la liga como para la, como para la primera división, porque son dos equipos superhistóricos en la liga, en el fútbol mexicano. Sí, fíjate, ya recordé, no eras tú Vicente, era Vargas y el profe Sosa, Vargas que ahora no está produciendo el programa, veníamos regresando de Periván, de un partido de liga TDP, de repente por aquel rumbo entre Periván y Europa en la señal no fluye muy bien, entonces íbamos siguiendo el partido a través del teléfono de Vargas, que se quedó sin datos, por cierto, y vimos cómo hace gol Celaya, un golazo de Escoto y cómo expulsan a Mendoza y nos quedamos con esa sensación amarguísima, ¿no?, de que el Morelia estaba quedando eliminado, que no había manera de resolverlo, porque estaba muy en contra de la situación. Se va la señal y, bueno, te quedas manejando el auto diciendo, bueno, pues ya nos vamos a perder de cubrir una final, ¿no?, y de repente se retoma la señal algunos minutos después y resulta que estaba en el medio tiempo igual, en las mismas condiciones, y dijimos, bueno, vamos a seguir el segundo tiempo, y se puede ir la señal unos minutos y cuando la recuperamos, Morelia ya estaba ganando dos por uno, no lo podíamos creer. ¿Qué tanto se puede llegar a parecer el partido del próximo domingo, por lo menos en intensidad, a este recuerdo reciente de semifinal del torneo anterior? Pues yo creo que va a ser similar, es cierto que Celaya ya no tiene esos futbolistas tan determinantes, es cierto que también se viene, bueno, no hay como tal jornadas, muchas jornadas como tal, y que los equipos vienen agarrando ritmo, pero yo creo que la intensidad y la garra debe de estar ahí, ¿por qué? Porque por lo mismo que te mencioné, porque es un partido que yo creo que por lo menos para Celaya es algo que se quedaron con la espinita, es algo que les escala hasta cierto punto, pues se te va la semifinal con un jugador más y te anotan un gol de portería a portería, yo creo que eso, pues yo creo que si no les mueve el orgullo, ¿qué te va a mover el orgullo? Entonces, en cuanto a intensidad y garra, yo creo que Celaya va a estar a tope y al 100, a pesar de que Paco Ramírez no va a estar en la banca. ¿Y Morelia en la puerta va a presentar esa intensidad, Morelia? Yo creo que sí, porque tienen un pendiente con la afición, ¿no? Que es el primer partido, ahí yo creo que debería preocupar a los jugadores, cuerpo técnico, son los que juegan al final, ¿no? Y respecto al partido no creo que sea igual, al final porque es una jornada dos, entonces yo creo que ahí, yo creo que es muy diferente jugar una jornada dos a ya estar pensando en en ese antecedente que fue una semifinal, si bien también juegas en torneo regular, me parece el torneo pasado fue en Morelia, si no mal recuerdo, no creo que sea lo mismo. Bueno, pues vamos a esperar, la gente seguramente hará su parte, ¿no? Sobre todo porque es la presentación del Morelia, yo espero que la gente responda en la tribuna de manera importante. Vamos a la pausa y regresamos para empezar a comentar y a debatir cuáles son los jugadores del Atlético Morelia, están llamados a levantar la mano, a hacer figuras en este partido, a responder, a sacar de ese bache en el cual arrancó el torneo del Canario, y vamos a la pausa, ya volvemos, estás en Ecos del Quinceo, en la Radio Televisión Pública de Michoacán. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, lugoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Soy Juárez Rocío, Chasio Martínez. Les invito a escuchar el programa del Mundo de Juárez. Hoy estamos con una invitada muy especial. El Ministerio Michoacano de Radio y Televisión. Todo el Sistema del Pueblo. ¡El Pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Aquí, por Ecos del Quinceo. Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Y bueno, recordarte que si quieres entrar en algún área de la medicina, CUPREX es tu mejor opción porque te prepara para ese examen de admisión. De igual forma, si eres un deportista y te interesa continuar en el alto rendimiento, pero también estudiar, prepararte, acércate. Ellos tienen una alternativa para ti. Menciona que escuchaste, CUPREX del Quinceo y participa por un descuento en tus colegiaturas. CUPREX es tu mejor opción. Así es, Laporta. Gracias por la recomendación. Entre las figuras del Atlético Morelia, aquellos que repetirán como titulares y aquellos que vendrán desde la banca para tener su primera oportunidad de ser jugadores del once. ¿Qué consideran ustedes que pueden ser los que marquen el rumbo del partido? Los que realmente le den a Morelia esa capacidad de ponerse adelante en el marcador, de sostener atrás el cero, de equilibrar el partido, desde su posición a ser algo distinto. Yo tengo dos candidatos. En primera instancia, Chucho Ramírez. Creo que el venezolano tiene esa hambre de gol. O sea, viendo el gran panorama, después de la experiencia de un año en Portugal, realmente no festejó muchos goles. Fueron dos, ¿no? Y para un delantero, para un goleador, pues ese contacto con la red, ese festejo permanente, ese saberse capaz de ser el goleador del equipo, es muy importante, ¿no? Yo creo que Chucho, si no se desespera, va a tener una o dos posibilidades y si tiene la paciencia suficiente, podría ser ese futbolista que le dé a Morelia cosas distintas en este partido. Obviamente, lo de Chucho no depende de sí mismo, ¿no? Él requiere que haya colaboración de sus compañeros, que se generen jugadas, que le sirvan pelotas a modo que lo estén buscando permanentemente para que él pueda explotar su capacidad. Y capacidades tiene, ¿eh? Tanto en el remate de cabeza como en los espacios largos. En fin, creo que es un jugador, un delantero que tiene, si no, esa etiqueta de ser un delantero completo, quizá le falte todavía un poco de regate, quizá no lo tiene tanto, pero yo considero que él puede ser un futbolista que le dé a Morelia la diferencia. El otro para mí podría ser Javier Ibarra. Javier Ibarra que en el torneo anterior tardó mucho en andar, ya fue prácticamente hasta las últimas cuatro o cinco jornadas de la fase regular y toda la liguilla que lo hizo muy bien, pero le costó mucho la readaptación al Canario, ¿no? Después de estar un periodo sin actividad prácticamente con el León, le costó muchísimo volver. Entonces, creo que este torneo puede ser diferente para él y que puede estar mucho más conectado desde los primeros partidos. Entonces, yo espero mucho de ambos, tanto de Chucho como de Javier Ibarra, para mí pueden ser claves para el Atlético de Morelia este próximo domingo. Para mí la línea defensiva, yo creo que va a ser muy importante cómo plantea el equipo esta reestructuración o cambio de nombres. No sabemos si el propio Diego García vaya a iniciar de titular, el propio Mario Trejo. Entonces, yo creo que si la línea defensiva se reestructura, esperemos que para bien y se guarde el cero atrás, ya que si guardas el cero en casa, yo creo que es bastante importante. Como tal, las individualidades. Yo también creo que Chucho Ramírez debe de marcar esa diferencia, la cual Atlético de Morelia sufrió mucho el torneo pasado. Siempre decíamos en muchos programas, es que les falta un nueve, es que este equipo tiene todo, excepto un nueve, falta esa pieza. Y hoy la tienes, y hoy tienes que darle esa responsabilidad también a Chucho Ramírez de darle esa faceta de los goles, de darle la responsabilidad. Y como tú bien dices, Marco, no es tanto de él, no depende de él, porque también tienes a un Tecpanecas, el que llegó, tienes a un Illescas, que viene de creativo, el propio Ibarra, que estuvo desaparecido en la jornada uno, Omar Islas, que lo conocemos, y pues es un jugador con buenas características. Y pues sí, yo también me iría por Chucho Ramírez, y el propio, no sé por quién más, podría ser Illescas, que pues para mí quedó mucho a deber en la jornada uno. ¿Crees que vaya a ser titular? ¿Crees que vaya adelante Illescas? Yo creo que debería de ser titular, porque no sé la verdad qué esquema vayan a utilizar, él es un media punta, y no sé si podría caber en el esquema de Morales, o no sé cómo se va a plantear Morales, pero si pone un media punta debe de ser el titular, y se le debe también asumir la responsabilidad de refuerzo, y de jugador que viene, o que ya ha estado en primera división. A mí me gustaría que, perdón, que replantearas tu pregunta, Marco. O sea, ¿quién tiene que tomar ese paso? ¿Quiénes deben de ser? Sí, ¿quiénes deben de ser? ¿Quiénes están llamados a tomar la batuta y ser los jugadores claves? Me parece que tu pregunta va enfocada a... Tenemos un nivel regular, y queremos dar ese pasito hacia adelante, ¿no? Cuando me agrada cómo lo plantea Vicente, me parece que es del otro lado, quizá te entendí mal Vicente, disculpa, pero yo siento que Vicente está hablando más de, más allá de quién va a levantar la mano, ¿quién va a dejar de poner el pie? O sea, ¿quién va a dejar de equivocarse para que esto funcione como debería? No, dejar de equivocarse tendrían que ser todos, ¿eh? Porque el 80% de los que jugaron lo hicieron mal. Pero hay una diferencia entre... Porque equivocarte es tu obligación. Pero hay una diferencia entre eso y marcar la diferencia como tal, ser clave en el partido. O sea, yo estoy dando por entendido que todos se tienen que dejar de equivocar la puerta. No tienes que equivocarte otra vez. Pero estás en el mundo ideal. En el mundo ideal donde hoy la sensación que se tiene es que Cedillo y Milke traen una fiesta, ¿eh? Y más que preguntarse, y es por eso que te decía la postura de Vicente, la que yo entendí, de que más que preguntarse si va a ser La Cobra, si va a ser Jesús Ramírez, si va a ser Ibarra, si va a ser Tecpa, yo estoy más preocupado por lo que dejen de hacer, Cedillo y Milke, ellos dos. Estoy más preocupado por lo que ellos dejen de hacer, que si uno sale, que el otro se amarra, que la falta de intensidad, que parece que arrancaron en tercera. Yo me preocupo más por eso, porque adelante creo que a través de individualidades vas a sacar las papas a corto plazo, pero mientras esas individualidades lleguen, un destello aquí de Ibarra, otro de Tecpa, otro de Torres, otro de Ramírez, otro de La Cobra, otro de Alonso, mientras eso pasa tienes que mantener el cero, y eso no parece que lo van a lograr a corto plazo. Ahí es donde yo pongo el marcatexto. Ahora que mencionabas a Alonso, pues él hizo gol también en la fase regular contra Celaya, aquel remate enorme de cabeza, también contra Celaya, así que le va bien a Alonso Flores, vamos a ver si por ahí tiene mayor cantidad de minutos. Y retomando lo que dices, entonces asumes que Milke y Cedillo repiten. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay que darle la confianza hasta que encuentren la forma, o porque no hay más. Yo no sé. ¿Por qué se jugaron tan mal asumes que van a repetir? Porque quizás está lesionado todavía, no está al cien. ¿A Trejo? Bueno, yo he hablado de la central, y a Trejo lo pienso como lateral, pero tiene razón, ahí podría entrar. Pero sí en este momento no veo quién por puro nivel los pueda cambiar. Pero ojalá y me equivoque. Yo pondría a García de lateral y a Trejo con Milke, yo creo que es lo más ideal. Y pues de lateral izquierdo, no sé la verdad, Gustavo Guzmán podría repetir, o el propio Mario Trejo, no sé. No, 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 no lo puedes clonar, no lo puedes clonar para ponerlo. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y tenemos más en Ecos del Quinceo. La jornada número tres arranca hoy. Ya te platicaremos cómo se juega, porque hay que recordar que es un torneo más corto, y cada partido vale más. Ya regresamos. Estás en Ecos del Quinceo en la radio y televisión pública de Michoacán. Alerta de búsqueda. Se solicita de su colaboración para localizar a Ania Margot Acosta Rengifo, originaria de Colombia, sexo femenino, estatura 177, edad 43 años, tez, morena, ojos, cafés, cejas, depiladas, cabello negro, crespo, rizado, corto, tipo afro. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el pecho de estrella de David. Al momento de su desaparición, tenía puesta una sudadera con capucha color azul. Cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos 4436-8899-74 y 4432-71-3044, o al correo electrónico comisiondebúsqueda arroba correo punto michoacán punto gop punto mx. Michoacán, honestidad y trabajo. Por primera vez en quince años, logramos un año escolar completo. Sin paros ni tomas, pagamos a tiempo a más de setenta y dos mil trabajadores de la educación y garantizamos atención médica a cinco mil maestros jubilados que no tenían servicio de salud. Le cumplimos a maestras y maestros y ellos nos cumplen en las aulas. Michoacán, honestidad y trabajo. Obed al mundo a través del deporte, aprendiendo para mantener un cuerpo saludable, aprovechando los convenios con organismos estatales y municipales del deporte para hacer uso de sus instalaciones. Mueve al mundo transformando a la sociedad con buenos hábitos. Estudia cultura física y deporte en UBAC. Ya lo escuchabas, estudia cultura física y deporte en UBAC. Hazlo así, porque en su sistema de cuatrimestres en solo tres añitos terminas y te conviertes en todo un profesional. Intégrate al mundo del deporte, hazlo como un profesional y qué mejor opción que la UBAC. Gracias, señor Laporta. Bien, para cerrar el tema del Atlético Morelia contra Celaya, me gustaría conocer su opinión acerca de qué equipo consideran, tiene más posibilidades en este partido y que argumenten por qué. A mí me encuentra o me resulta muy difícil encontrar algún favorito. Yo hablaba desde el lunes que veo la balanza muy equilibrada y que si tuviera que apostar, apostaría al empate. No encuentro argumentos para colocar a Morelia como candidato al triunfo, pero tampoco encuentro argumentos para hacerlo con Celaya. No creo que los dos equipos están todavía en deuda en este arranque de torneo, que no han tenido el tiempo suficiente para terminar de tener un sello ya en lo que se refiere a esta apertura dos mil veintitrés y que se pueden tanto neutralizar o hacer daño mutuamente. De hecho, yo veo un partido con goles y por ahí mi cabeza está pensando en un 2-2, en un resultado donde hay errores defensivos y también buenas jugadas al ataque que den un resultado como un 2-2. Veo un empate y no encuentro un equipo que pueda yo catalogar como favorito para este partido. No sé si ustedes sí puedan argumentar que va a ganar este o este por tal motivo. Yo también considero que el partido va a estar sumamente parejo. No veo un equipo superior a otro, más que nada por lo mostrado en la jornada 1, más que nada por lo que han sufrido estos equipos, las bajas que ya mencionamos en Celaya. Bueno, Morelia también tuvo un desastroso inicio. Entonces, si me tuviera que decantar por uno, sería un 55-45 a favor de Morelia. Y eso por el simple hecho de que se va a jugar en el Estadio Morelos. Creo que deben de respetar la localía, deben hacer saber que se juegue en el Estadio Morelos y pues dar un golpe sobre la mesa, dar un golpe sobre la mesa, sobre dónde están parados, sobre qué jugadores vinieron, sobre qué jugadores están. Y pues sí, sí veo también un juego con muchos goles, ya que se prestan las defensas, se prestan los equipos para que este sea un juego de muchos goles. Pero sí, igual que tú Marco, veo un juego muy parejo, pero sí me voy con Morelia, 55-45. ¿Morelia y tú lo aporta? Morelia, sí. Va a ganar Morelia. ¿Por qué? Simple sensación, digo, tampoco hay tantos argumentos. Quiero quedarme con esa ilusión de que este es un gran plantel y que aunque no funcione, solitos lo van a hacer por ahora, ya que se amalgamen va a ser otra cosa. Pero por ahora creo que a través de esos golpes individuales van a sacar el resultado y bueno, si lo ves del otro lado, pues Celaya tuvo muchas bajas, estuvo muy golpeado en el mercado. Creo que ahí gana Morelia. Pero están de acuerdo en que la localidad debe de pesar. A pesar de que el partido se va a jugar en Celaya, a pesar de que el local administrativo fuera de Celaya, al final de cuentas estás jugando en el estado de Morelos y eso debe de pesar, creo yo. Desde la manera en la que los jugadores del Morelia están acostumbrados a la cancha, que eso ya es un ventaja, hasta el apoyo del público, ¿no? Yo en ese sentido sí espero más de 10.000 pasionados. Que para una jornada 3 en Liga Expansión puede ser una muy buena entrada, ¿no? Vamos a ver qué tal responde la gente y qué tal conecta con el equipo, ¿no? O sea, qué tanto se manifiesta el apoyo más allá de la cantidad que al final pueda llegar a ingresar. Bien, pues dejamos ahí el tema Morelia Celaya. El conjunto cajetero estará llegando entre mañana y el sábado a la capital de este estado para concentrarse y jugar frente al Atlético. Domingo a las 5,5 de la tarde, el partido entre Canarias y cajeteros. Vamos a revisar el resto de la jornada, que se va a jugar de la siguiente manera. Arranca el día de hoy con el partido entre Leones Negros frente a Ale Bríges. Ahí estamos observando la gráfica. Leones Negros a Leones Negros, Leones Negros que ganó. Ganó con dos de sus refuerzos. Le metió cuatro a Cimarrones. Leones Negros que todavía no arranca del todo el torneo. Parece que Leones Negros tiene chances de ganar. ¿Cuál es su favorito para este duelo? Yo me voy con UDG. UDG que inicia con el pie izquierdo, es cierto, contra el Atlante, pero que después va a dar una muy buena exhibición. Gana 4-2 en su casa en un partido complicado contra Cimarrones. Anotan los refuerzos, están acoplando los refuerzos. Y si bien a Ale Bríges también no se ha mostrado de todo en este torneo, creo que UDG es el favorito para llevarse el partido. ¿La Bota? Voy con UDG también, por tema de localidad. Ale Bríges no jugó en la jornada 1, descansó y empató en la 2 frente a Tapatío. Bien, Mineros regresa acá. Mineros que rescató un empate realmente dramático la jornada anterior ante Correcaminos. Recibe a un Coyotes que perdió como local en la jornada número 2 y que en la jornada inaugural también cayó. Entonces, Coyotes viene tras dos derrotas y enfrenta a Mineros que no ha perdido. Creo que aquí la balanza está un poco dispareja. Yo me cargo a favor de los de Zacatecas. Yo también creo que Mineros va a sacar el partido. Grandísimas primeras dos exhibiciones. La primera la tenemos muy en cuenta, la tenemos muy en mente. Y pues la segunda, por ahí, con un jugador menos, lograron salgar el partido, un 3-3. Entonces, yo creo que Mineros hay que ponerle ojo. Y pues un Coyotes de Tlaxcala que a lo mejor también no ha agarrado ritmo, un Coyotes de Tlaxcala que no sabemos qué esperar. Y pues sí, momentáneamente Mineros es para mí el favorito. Yo coincido. No creo que Coyotes vaya a desarrollar tomo de fútbol este torneo. Y bueno, Mineros arrancó muy bien. Vamos a ver si lo mantienen. Cancún corre caminos. Cancún ganó en casa del partido anterior. Había empatado en la jornada número 1, va invicto. Correcaminos también ha arrancado de buena manera, aunque dejó ir precisamente esa ventaja de los dos de Mineros, ¿no? Había ganado en la jornada número 1 ante el conjunto de Dorados. Este va a estar bueno, ¿eh? Este va a estar bueno. Los dos equipos traen cuatro puntos. No han perdido. Vamos a ver qué tan... qué tan buenas sensaciones pueden continuar dejando, ¿no? Entre estos dos conjuntos que están llamados a no ser de los protagonistas, pero que quieren demostrar lo contrario. Yo, sin embargo, me quedo con la escuadra de... Ay, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Creo que voy por el empate, ¿eh? Los veo parejitos. Voy por el empate. Sí, va a ser un muy interesante duelo, muy bueno, porque, pues a ver, como tú lo mencionas, ninguno de los dos ha perdido, se han acoplado bien, y como tal no creo que sean protagonistas, no creo que se clasifiquen entre los primeros cuatro, pero si bien pueden ser unos grandísimos animadores, como Coyotes en su momento lo fue, ahora creo... Obviamente sí Correcaminos tiene mucho mejor plantel que Coyotes, pero bueno, y que Cancún, creo yo... Bueno, Cancún también tiene por ahí dos o tres jugadores bastante interesantes, pero, pues, si me tendría que ir por un resultado, igual me quedaría con el empate o Correcaminos. Yo creo que Cancún debe de darle peso a su localía, debe darle peso a su casa, entonces esperemos que Cancún lo logre hacer, pero sí me quedo con el empate o Correcaminos. Yo voy con Correcaminos. Creo que Cancún no tiene ni pies ni cabeza como proyecto, tampoco lo veo este torneo, entonces voy por el Caminos. Bien, creo que te estás equivocando en cuanto a que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, respeto tu opinión, señor Laporta, Cimarrones recibe a Dorados, entre los dos equipos se suma nada más una unidad, fue la que consiguió Cimarrones en la jornada número uno, cuando empató en casa, ambos vienen de caer, ambos vienen de recibir cuatro goles, y sin embargo creo que si no aprovecha el equipo de Roberto Hernández, ahora se le va a complicar muchísimo. Me quedo con Cimarrones, tenemos que ir a la pausa, así que nada más, díganme, por favor, Cimarrones o Dorados, Vicente Laporte. Cimarrones, Cimarrones también. Bueno, decisión unánime, Cimarrones tiene todo para quedarse con el triunfo, al menos desde el pronóstico de Echos del 15. Vamos a la pausa, regresamos, quedan tres partidos más que revisar, y nos metemos a la Lix Cup, que le está causando dolores de cabeza a la Liga M. Ya volvemos. Las sequías constituyen un fenómeno natural que se manifiestan como una deficiencia de humedad anormal y persistente, teniendo un impacto negativo en el ecosistema. Las sequías pueden deberse a la alta reflexión de luz solar, albedo alto, y sobre todo, a la persistencia de vientos superiores, a la media de los sistemas de alta presión, que transportan aire continental, más seco, en lugar de aire oceánico, más húmedo, así como barras de áreas de alta presión, cuyo comportamiento impide o limita el desarrollo de tormentas. Entre los principales motivos por los que aparecen periodos prolongados sin precipitaciones y o reservas de agua, que dan lugar a las sequías, se encuentran actividades humanas, como la sobreexplotación de tierras agrícolas, riego excesivo, o la deforestación, que fomentan la erosión y afectan negativamente a la capacidad del suelo para almacenar y retener el agua. Actividades que fomentan el cambio climático y sobrecalentamiento global, en las que encontramos la deforestación, el mal manejo de residuos, entre otras. Esto provocará aumento de precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros. Todo el Sistema del Pueblo Así como cuido la portería de Atlético Morelia, también cuido mi patrimonio y lo hago con Torres Automotriz. Ya que aquí puedes encontrar tu auto ideal desde un 20% de enganche y con cómodas mensualidades. Recuerda que Torres Automotriz es la manera más fácil de vender o comprar tu auto. Ya lo escuchabas de Santiago Ramírez, Torres Automotriz, la manera más fácil de comprar o vender tu auto. Puedes dejar tu auto viejo a modo de enganche y llevarte el siguiente con facilidades de pago, con bastantes de hecho. Así que acércate a Boulevard García de León número 175 a una cuadra de Ventura Puente y pregunta por los modelos disponibles y si no tienen el auto que me estás buscando, seguro te lo consiguen. Así que ya lo sabes, Torres Automotriz es la manera más fácil de comprar o vender tu auto. Gracias, señor Laporta. Bien, hay partidos interesantes en lo que resta de la jornada número 3. Uno de ellos es el Atlante contra Tepatit. Dos equipos siempre animadores de la categoría. Atlante, el más ganador, ni más ni menos. Esta liga expansión, se van a ver las caras en Ciudad de los Deportes. Atlante, con dos triunfos en el mismo número de partidos, me parece que se presenta como favorito ante un Tepatit que está en reconstrucción y que no lo ha hecho mal en el arranque del torneo. Sin embargo, ante Atlante puede quedar la buena racha de el Tepa que empató en la jornada número uno y que descansó en la jornada anterior. Me quedo con el poco de hierro. Yo también voy con el Atlante. Dos de dos. Van otra vez y reciben de local. Entonces, va a ser muy interesante que Atlante consiga esos tres puntos, tres partidos de tres ganados de tres posibles. Entonces, yo creo que incluso va a ser motivante y para meter presión ahí a la parte alta que se puede escapar por ahí. El Atlante va a ser interesante como el primer lugar, que se puede escapar como el primer lugar. Entonces, sí, yo creo que Atlante va a seguir con sus triunfos. Yo también, pero me sorprende, Marco, que le tenías tanta fe a este Tepatitlán como si fuera el Brasil de pelea y ahora resulta que a la primera que se enfrenta un equipo decente cambia su opinión. Pero yo también voy con Atlante. Pero, bueno, no lo hizo mal en el único partido que ha jugado. O sea, sacó el empate jugando con cierta idea. Es un proyecto en reconstrucción. Le doy el beneficio de la duda a Enrique López Arza como director técnico, pero creo que le va a costar frente al Atlante. No, si por ahí Tepatitlán rescata el empate, sería un muy buen resultado para ellos. Bien, de Morelia ya hemos hablado. yo me quedo con el empate. Entiendo que Vicente va con Morelia lo mismo que Laporta, quizá sin tanta argumentación, sobre todo lo de Laporta que es más un deseo, es un deseo más que una sensación, así lo interpreto yo. no, 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 es una intuición basada en la calidad de los nombres que tiene cada plantel marco. Digo, tú de repente te vas con el con el Batistuta de la Liga de Expansión que yo insisto, llegó una recicladora que se llama Tepatitlán, pero, si lo creo de verdad, creo que Morelia tiene un plantelazo, de ahí a que funcione es otra cosa. De ahí a que funcione habría que ver. Y La Paz Tapatío, este tuelo tiene lo suyo, es el campeón, el campeón de campeones, que también está en esa reconstrucción después de que varios jugadores dieron el paso hacia la primera división, pero, es una idea de juego que se mantiene, no la de Tapatío, incluso con el nuevo entrenador. Y un La Paz que es el otro equipo que ha ganado los dos partidos que ha jugado, incluso con una alta cuota de goles, con una buena cantidad de refuerzos, con un proyecto que crece, y crece. Me parece que aquí se puede andar bonito y quedo con La Paz. Creo que La Paz puede mantenerse en esa senda perfecta y aprovechar que Tapatío no tiene los nombres todavía, ni el funcionamiento del torneo anterior. Yo también coincido. La Paz es un equipo que es interesante, adquirió jugadores con mucha experiencia, jugadores interesantes, jugadores que vinieron a darle, de alguna manera, o van a darle mucho a La Paz, van a darle ese carácter, ese profesionalismo, o ese toque que se necesita para ser un equipo de Liga de Expansión, porque a mi punto de vista creo que La Paz nunca ha sido protagonista, nunca ha sido un equipo que se imponga como tal en la Liga de Expansión. Esperemos que con estos futbolistas que han llegado, el caso de Luis Pérez creo que es el caso más concreto, un muy buen futbolista para esta institución, le va a dar mucho, creo yo, tiene muchas cosas todavía que dar. y por su otra parte pues Tapatío que ha sufrido muchísimas bajas, su principal labor, como bien lo sabemos, es darle juego a estos futbolistas que tarde o temprano van a estar en Primera División y me quedaría con un empate porque los dos son buenos equipos y van a estar en el Liga. Con un empate me quedo. Yo también coincido, el tema de la paz viene bien, no los veo cayendo, le están metiendo lana hace rato y parece que ahí ya están recogiendo los primeros frutos. De esa manera se va a jugar esta jornada número tres, insisto, este segundo bloque de partidos son muy atractivos, hay por lo menos tres duelos que están como para hacerse una botana de Curtilo León o de Sonora Hot Papas y ponerse a ver los compromisos. Bien, pues estamos en el capítulo de la Liga Expansión que haya muchos goles porque la jornada anterior los hubo bastantes y muchos golazos, así que esperemos algo similar en esta jornada número tres de la Liga Expansión, sobre todo con tan buenos vuelos. Vamos a revisar lo que pasó ayer en Estados Unidos donde los equipos de la Major League Soccer dejaron en la cancha a los equipos de la Liga MX comenzaron ya los cruces a ganar o ser eliminados en los dieciséis sábados de final y bueno, Messi frotó la lámpara, Calito Vela frotó la lámpara, vimos buen espectáculo, vimos muchos goles y vimos equipos mexicanos que cayeron. Sí, Laporta. ¿Por qué no dices lo mismo de Miguel Herrera, eh? De que frotó la lámpara. Sí, pues también avanzó. A ver, de Miguelito Herrera, porque él no, él no anotó dos goles como Messi, no anotó dos goles como Vela, y coboró para que Houston Dynamo haya logrado su clasificación, pero esto en penalti, no, no, no vi a Héctor Herrera siendo ningún genio, eh, o no sé si lo decías con sarcasmo. Un poco, un poco, la verdad. Qué desastre, lo de Juárez. Comenzamos que acá se llama Necaxa, no sé por qué, pero un desastre haber perdido 7-1, ¿no? Me recordó ahí a, a, a Ochoa, Ochoa, recibiendo 7 goles de Chile, aunque bueno, aquella selección mexicana no pudo ni siquiera hacer un gol, ¿no? Tristísimo. Oye, oye Laporta, pero vamos a arrancar por el partido entre Inter Miami y Orlando, fíjate que yo, no sé si ustedes dieron seguimiento al partido o leyeron algún reporte más allá de los, la verdad que los lunes de Messi fueron muy buenos, un desastre en la defensa de Orlando, pero les iba a preguntar sobre el tema del arbitraje, hubo un par de jugadas que de plano yo no encontré por qué se resolvieron a favor de Miami, ¿eh? Y eso, no quiero ser mal pensado, pero ojalá que ya se repita, que no se repita este tipo de arbitrajes, que no se repitan este tipo de arbitrajes en la, no, Messi no necesita eso. No, pero pues, independientemente de, de si sea Messi o no, yo creo que lo van a proteger, Marco, a ver, está jugando en el MLS, es el futbolista más protegido de, yo creo que de todo el mundo, se va a marcar lo que pida él prácticamente. Yo creo que, sin duda, hay muchas críticas, yo estaba también, vi lo mismo, estaba en Twitter, y sin duda recibí muchísimas críticas porque primero hace una falta Messi que ni siquiera se la cobran y después va y hace una, o sea, le hacen una exactamente igual y pide que se la cobran y se la cobran. Entonces, pues, más protección que eso, más apapacho de la liga que eso no, no creo que, no creo que sea algo, algo, este, algo normal. Entonces, pues sí, o sea, Messi es un protegido por la liga, creo yo. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna opinión al respecto, Laporte? Yo vi la Copa del Mundo, ¿no? ¿Qué te digo? No, pues estamos hablando de la Lixco. Ah, sí, es que está tendencioso arbitraje, te confunde un poco, ¿no? y luego también el nivel que se maneja por acá, pues bueno, espectacular. Es triste, es triste, Marco, es triste que al final tengan que ser asistencialistas con un jugador que bien lo dices, no lo necesita, no lo necesita, o al menos esa sensación da, porque cuando no ha tenido esa asistencia, pues mira cómo le fue en las últimas ocho ediciones de Champions League, siete, perdón, entonces, no sé. Bien, Mazatlán se quedó con las ganas de jugar contra Messi, si hubiera ganado el equipo morado hubiese sido el próximo rival del equipo rosado, sin embargo, no se dio de esa manera, el FC Dallas terminó imponiéndose dos por uno, comenzó ganando el equipo estadounidense, lo empató Mazatlán parcialmente con gol de Andrés Montaño, y ya en el segundo del club de Dallas logró marcar la diferencia, pues poco le duró el gusto a Mazatlán de estar en otras latitudes jugando partidos de cruce definitivo, me parece que acá no hay sorpresa, ¿no?, en la eliminación de Mazatlán. No, ninguna. Bien, vamos a ir a la pausa y regresamos para comentar sobre los otros dos partidos que se jugaron ayer y los seis partidos que se van a jugar hoy en la lista copiados. cuando tienen en los congeladores que nada más para el trato que no se salga bien el aire exactamente eso, que no entre tanta contaminación. De conformidad con el artículo cuatrocientos de la Ley General de Salud, la coordinación del sistema penitenciario realizó un recorrido con autoridades de la Comisión Estatal para la protección de riesgos sanitarios en los centros penitenciarios David Franco Rodríguez y Alto Impacto. Durante la visita a la que asistió el titular de la COEPRIS Ever Israel Flores, los verificadores de la institución supervisaron la cocina, almacén, panadería, tortillería y todo lo relacionado con la alimentación de los internos para ubicar puntos críticos y apoyar con información que lleve a la mejora del lugar. Michoacán, honestidad y trabajo. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 44-33-08-21-78 44-33-08-21-35 y ACOFOM al 44-33-12-50-43. Ay, llame. ¿Y cómo lo hago para seguirle mañana? ¿Y cómo ir al doctor con tanto gasto? Estuvo. Ya llegué, vieja. Si no aguanto la espalda. Ay, viejo, recuéstate. Ahorita te traigo la pomada sin dolor. Gracias a Dios que está la pomada sin dolor y que me alcanzó con lo que sobró del mandado. Con la pomada sin dolor, sí se acabó el dolor. El cerro de tus pasiones. Gracias por continuar con nosotros. También el conjunto de Pachuca, qué poquito le duró la participación en la Liga. Algunos equipos por lo menos jugaron dos partidos. Pachuca debut y despedida en un duelo especial para ellos ya que se enfrentaban a uno de los equipos, a uno de los jugadores. Más orgullo les ha dado a la cantera de los tuzos, esta que vemos en pantalla, Héctor, que con el Houston Dinamo dejaron en el camino a los tuzos cero por cero en la fase regular y al final de cuentas cinco por tres en los penaltis. El equipo de Houston se impone a Pachuca, pues qué vergüenza del campeón del fútbol mexicano que la está pasando mal en el torneo local y ha extendido ese momento a esta competencia. Se le está cayendo el equipo Almada. ¿Qué está pasando, Vicente, con Pachuca? Sí, la verdad, sorprendente porque Pachuca prácticamente es el equipo campeón y pues fue desarmado, se le fueron futbolistas importantes, también hubo por ahí temas con Oscar Ustari que recibe su contrato, decide rescindir su contrato. Entonces, pues sí, prácticamente creo que nada más quedó Eric Sánchez y Gustavo Cabral, el defensa central donde van a ser los dos capitanes ellos del equipo y pues nada más, se les fue Isaí, se les fue Kevin Álvarez, se les fue Luis Chávez que la verdad no sabemos en qué vaya a acabar también el tema de Luis Chávez y pues sí, la está pasando muy mal el Pachuca, la están sufriendo, no sabemos cómo vaya a revertir la situación, una pena la verdad por Almada que si bien para mí es uno de los mejores directores técnicos que hay en el fútbol mexicano y pues que se ha descobijado de esta manera en su momento llegó a ser opción para ser director técnico de la selección nacional y hoy me parece que lo están desprestigiando mucho desarmándole un plantel que él lo llevó a ser campeón y pues bueno o sea es un futbolista que si bien sabe trabajar con mexicanos pero también necesita estar arropado de gente de experiencia que hoy el esfuerzo de esa gente de experiencia es tiene que iniciar prácticamente de cero es como si llegara de nuevo al Pachuca entonces va a estar muy interesante cómo cómo Balmada pueda pueda revertir esta situación y va a ser muy complicado también bien y Juárez un equipo del cual yo hablaba muy bien apenas hace un par de días pues fue vapuleado ¿no? la goleada más grande en lo que va de la Lixcom recibió siete de parte del LAFC tuvo un debut contrastante en lo que en relación a Pachuca el campeón de la Major League Soccer se presentó de esta manera dos goles muy bonitos de Carlos Vela y bueno un resultado aplastante en contra de Juárez FC esos son los partidos que se celebraron ayer pues tres equipos mexicanos eliminados ante equipos de la Major League Soccer ¿qué lectura se le debe dar a esto de lo que sucedió ayer tres de tres se fueron? pues no sé Marco yo no no me gusta ser tan tajante de que cuando Estados Unidos gana decir claro que sí nos están superando cuando Estados Unidos pierde decir por supuesto todavía les falta mucho ¿dónde están esos que decían que nos superaron? a ver al final es un torneo medio extraño ¿cómo es posible que Pachuca pierda un partido y ya esté fuera? o sea al final esa participación que te deja en otra ronda está medio extraña y después el tema de que todos los partidos se han hallado o sea te aseguro que a una ida y vuelta las cosas serían muy diferentes muy muy diferentes ¿por qué? porque también tienes que el desgaste del viaje tienes que jugar en Estados mexicanos tienes que jugar con la presión de acá hay estudios incluso que indican los porcentajes que te dan ventaja al ser local ¿no? entonces no sé a mí me parece condiciones injustas y mira qué qué curioso ¿no? nos quejábamos de Conmebol y de la Libertadores y tal y aterrizamos en un torneo que es básicamente lo mismo o sea nosotros ponemos la lana ponemos la presencia y ustedes decidan cómo se puede entonces aunque en el sentido de la lana aunque en el sentido de la lana nada más puntualizar los equipos mexicanos no están haciendo ningún desembolso en el tema de traslados de no, no, no pero pero en transmisiones en venta de mercancía seguramente habrá un porcentaje de los paisanos que están entrando o sea los equipos no ponen dinero pero sí generan mucho dinero y creo que por ahí vamos a revisar cómo se juega adelante Vicente ¿sí? sí, nada más para comentar que por ahí leí que que los organizadores bueno, como tal Apple TV que es quien me está transmitiendo todos los partidos de la Leagues Cup está o sea, ha pasado totalmente las expectativas ha superado todas las expectativas de lo que ellos tenían planeado en cuenta de esta liga entonces no dudes que tarde o temprano se vaya a repetir realizamos rapidísimo los partidos nada más sin detenernos en ello porque ya nos vamos a despedir de esta manera se juega la Leagues Cup el día de hoy vuelo entre equipos de Nueva York Red Bull contra FC Pumas contra Querétaro de la Liga MX Atlas contra New England Filadelfia contra DC United y además hay otro par de partidos sí es otro grafiquito por ahí bien Charlotte contra Cruz Azul y León frente al Real Salt Lake de esta manera continúa la actividad el día de mañana platicaremos sobre Don Turrubiates este guardameta moreliano está convocado en la Sub-15 el día de hoy se nos ha terminado el tiempo vamos entonces a despedirnos gracias Laporta gracias Vicente gracias Iti en la producción hasta mañana esto fue Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde en el sistema michoacano de radio y televisión gracias hasta la próxima Somos el medio de comunicación ¡Gracias!